...a seguir hablando de esta situación que se dio, las primeras repercusiones de lo que es la visita de Vladimir Putin en suelo norcoreano. Y un regalo muy particular que Vladimir Putin le hizo a Kim Jong-un, le regaló una limusina fabricada en Rusia. El presidente ruso condujo al líder norcoreano en una lujosa limusina, Aurus, fabricada en Rusia durante una visita a Pyongyang. Según mostraron las imágenes de la televisión estatal rusa. Además de la limusina Aurus, Putin le regaló a Kim un juego de té y un puñal de almirante, según confirmó la agencia estatal de noticias rusa TASS. Kim Jong-un afirmó que Pyongyang apoyará incondicionalmente todas las políticas de Rusia. Corea del Norte expresa pleno apoyo y solidaridad con el gobierno, el ejército y el pueblo ruso en la realización de una operación militar especial en Ucrania, que es como Rusia llama su operación en Ucrania, para proteger su soberanía, sus intereses de seguridad, así como su integridad territorial. Es lo que dijo Kim Jong-un, en lo que da una muestra más, si hiciera falta, de las estrechas relaciones entre Corea del Norte y Rusia. Ahí veíamos las imágenes de la limusina y de los dos líderes, tanto el de Rusia como el de Corea del Norte, en esa limusina que ahora Putin le obsequió a Kim Jong-un. ¡Suscríbete al canal!